El hombre que no podía caminar. Esta historia está en Lucas 5, del 17 al 26. En cierta ocasión, Yeshua estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos perros y algunos maestros de la Torá. Habían venido de todos los pueblos de Galil, de Yehuda y de la ciudad de Yerushalayim para oír a Yeshua. Y como Yeshua tenía el poder de Adonai para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Querían poner al enfermo delante de Yeshua, pero no podían entrar en la casa porque en la puerta había mucha gente. Entonces, subieron al techo y abrieron un agujero. Por allí bajaron al enfermo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente delante de Yeshua. Cuando Yeshua vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, Amigo, te perdono tus pecados. Los maestros de la Torá y los perusín pensaron, ¿y este quién se cree que es? ¿Qué barbaridades dice contra el Eterno? Solo Hashem puede perdonar pecados. Yeshua se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿Por qué piensan esas cosas? Díganme, ¿qué es más fácil, perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Ben Hadam, el hijo del hombre, tenga autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre que no podía caminar, Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese instante y ante la mirada de todos, el hombre se levantó, tomó la camilla y se fue a su casa alabando y glorificando al Eterno. Todos quedaron admirados y llenos de temor y comenzaron a exaltar a Adonai diciendo, ¡Qué cosas tan maravillosas hemos visto hoy!